El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a militares, marinos y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, a todos juntos resolver el problema de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país y de esta manera, disipar las dudas de aquellos que piensan que esta decisión tiene que ver con medidas represivas y autoritarias. En su primer evento como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente pasó revista a las Fuerzas Armadas del país y en donde comandantes y almirantes lo saludaron y le reconocieron como presidente constitucional y comandante supremo, en una muestra de respeto, subordinación y lealtad a la institución que representa. A ellos López Obrador les dijo que si bien en los últimos tiempos las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para tareas ingratas y desgastándolos, en esta nueva etapa se van a seguir consolidando y fortaleciendo su grandeza, porque van a ayudar a tareas de seguridad pública. En su discurso recalcó que una vez que el Congreso apruebe la creación de la Guardia Nacional, en una primera etapa estará conformada por alrededor de 30.000 elementos de la Policía Militar y 10.000 de la Naval y 20.000 de la Policía Federal para un total de 60.000 elementos, en una segunda etapa convocaríamos a marinos y ejército a que se adhieran a la Guardia Nacional, con las mismas condiciones, respetando grados, antigüedad y ascensos, dijo en su discurso en el campo militar Marte. Y en una tercera etapa dijo, ampliaremos la convocatoria a jóvenes para poder cubrir todo el territorio con la creación de 266 coordinaciones para garantizar la paz y tranquilidad. Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, el general Luis Crescencio Sandoval, y el almirante José Rafael Ojeda Durán respectivamente, Obrador pasó revista a los diversos contingentes militares. Tal como lo hicieran los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó revista a las Fuerzas Armadas como primer acto luego de su investidura como primer mandatario del país. Soldados, marinos y pilotos de las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo la salutación de las Fuerzas Armadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde comandantes y almirantes saludaron y lo reconocieron como presidente constitucional y su comandante supremo, en una muestra de respeto, subordinación y lealtad a la institución que representa. En el campo militar Marte, el presidente López Obrador se colocó frente a la bandera nacional para saludarla y enseguida subió a un vehículo militar acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional. Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda duran para pasar revista a los diversos contingentes de la Marina, Defensa Nacional, Colegio del Aire y Colegios Militares. Fotos, Alejandro Aguilar, El Sol de México. Fotos, Alejandro Aguilar, El Sol de México.